¡Hombre, caral, no traes vida! ¿Qué haces? ¡Uf! Mi compa triste ¡No! Va, yo quiero tu M4, la verdad ¡No, pero! ¿Me quedo quieto o qué, carnal? ¡Qué triste! Ahí está la Fennec también Rápido, rápido, rápido Acomódalo, mero bueno, carnal Ahí estamos A correr se ha dicho, papu Lo que mejor sabe hacer el pan Vamos por el carro rápido Cuidado con esas M4, digo 47s Uy, falta un poco de música, hermano Ahorita vamos a ver qué hacemos Aquí hay un chopper en base Vamos para allá, hermanito Que en granja siga todo caliente Aquí se detuvo el carro, parece Ese carro no va a ir, o sí No, creo que sí, creo que sí No me fijé bien si el pana traía skin Chopper se quiere ir Ya no quiere saber nada, carnal Acá siguen tirando, no hay pasos Vamos a ver de a cuánto nos toca Se vas hasta Cancún, Roberto Tom ¿Qué dice mi Keine Romero? Vamos a agarrar un poco de altura A correr se ha dicho, my love Uy, 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 espérame Uy, también me sirve, Berby Patitas, ¿pa' qué las quiero, carnal? Salte, Berby, salte, salte, salte Ah, perro, ahora sí me equivoqué No es de los que se salen, eh Ya me curo Buena, pa', buena Me confundí, una disculpa Una disculpa, una disculpa De todo corazón Hay un chopper acá Ah, la bestia, no está tan, tan Tan cerquita ¿Veo por el carro o no? Más no menos sonrisa a la cámara Ahí se Eh, ¿por qué no da reversa? Mira, le estoy dando para atrás ¿Qué onda? Van a ir por el siguiente drop Y voy para allá también Se bajaron a ganarlo Uy Tírale, 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 tírale ¿Dónde quedó el chopper? ¿Carnal, nadie quiere jugar aquí o qué? Todos están yendo Aquí uno, aquí uno, aquí uno Ah Aquí otro Tú me tiras eso y yo te tiro No, no, qué güey Espera, espera, espera Otra vez, otra vez No, me va a matar Me pasé de lanza, carnal Me pasé de lanza Me acordé del Rambo chapaneco, carnal Más chico en esa granada Ya ni, ya ni me dan ganas de matarla A ver Vamos a lootearla La calabacíe, la calabacíe Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Papu, no creo que encuentre otro carro El hijo de su mamá, carnal No creo, Bervi Sería demasiada suerte Porque no sé si corrió para allá o para acá Probamos suerte, carnal Ese es otro Con permiso Con permiso Tengo la 4i7, papu Vamos a ver qué onda, eh Creo que la tengo que practicar de nuevo, carnal Porque estoy Estoy bien O sea, estoy Estoy jugando mal con ella No le estoy sacando el jugo que siempre le sacaba O a lo mejor A lo mejor A lo mejor le bajaron el O sea, le aumentaron la dispersión Algo así, eh En 20 segundos ya puede pelear el panita En 20 segundos ya puede pelear el panita O sea, le aumentaron la dispersión O sea, le aumentaron la dispersión O sea, le aumentaron la dispersión Güey, no se cayó a la bestia ¿Qué se ofrece, papo, eh, metichón? Ay, verga. Es el José, güey, sí. ¡Inca tu madre! Ya sabe que soy yo. ¡Inca tu roña! Estamos mancos, Dily. Hay una a la izquierda y otra a la derecha, carnal. Me bajó, pero en corto, güey. El otro está yendo. Haciéndole honor a mi nombre, pa, el rey tamalero. ¡Qué buena, papo! ¡Gigi, Milo! ¡Gigi, Berlí, Gigi! ¡Gigi! No sé si me faltó lutear. Voy a ver qué tenía este compa, eh. Probablemente se pusieron nerviosos, eh. Probablemente. A la 47 no le estamos sacando nada de jugo. La voy a tirar a la roña. Me voy a ver un M4 del suelo, pa. La cadencia es deliciosa. Meta la cadencia. La que quieran, pa, pero la cadencia, eh. La neta. Gracias, mi Eddie Orizabal, por esas bellas palabras, hermano. ¿Cómo andamos, Moisés Cruz? Tienes el audio atrasado, dice Catril. Puede ser Facebook, eh. Ya van varios que dicen eso. A lo mejor es Facebook el que tiene los problemas. Oficionados que viven. La intensidad del Cod se viene. Final de partida. Solamente quedan los mejores 13 jugadores del mundo. Por acaso hay disparos. Estamos llegando bien tarde a la fiesta, carnal. La cadencia, papo, te estoy diciendo. La cadencia es la clave del éxito en esta temporada. Es el meta. ¡Hala, bestia! Cuatro contra uno, Berby. ¡Y sale, gordo! ¡Vamos para la zona, güey! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez cinco. ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Uno! La surprise Hijo mio Yo tenía una granada